¿Cuáles propuestas tendrían ustedes como congresistas para regular o modificar la ley actual en cuanto al abuso infantil? O sea, el código del menor sería básicamente. Vamos a iniciar con Marianela Lora. Un minuto. Un minuto. Mira, el abuso infantil ha crecido sumamente en República Dominicana. Si ustedes se ponen a ver, el índice de abusos que se están cometiendo es grandioso, es súper grande. Entonces, debemos nosotros legislar para cuidar a nuestros niños, para protegerlos. Tanto niños como niñas, niños, niñas y adolescentes, debemos protegerlos. Esa es una tarea fundamental que debemos nosotros tener en cuenta para cuando lleguemos al Congreso, nosotros legislar para proteger a nuestros infantiles. Continuamos con Úrsula. Adelante, Úrsula. Con relación a lo que es el abuso infantil, al código del menor, a la ley 136-03, entiendo que los abusadores deben aplicarse todo el peso de la ley, incluso como en Estados Unidos. Nosotros debemos seguir impulsando los cambios que se necesitan, entiendo que la ley debe ser más drástica, debe ser más dura contra estos casos. A veces a nosotros se nos hincha la piel con situaciones tan adversas, tan absurdas, que uno no le encuentra razón de ser. Entiendo que la ley debe ser más drástica y aplicarle a los abusadores todo el peso de la misma, quienes han hurtado, quienes han dañado la inocencia de nuestros infantes. Gracias, continuamos con Arcángel. Adelante. Sí, ese tema ha estado en los últimos años, aquí recientemente hubo un acto horrible de abuso infantil y que conternó a toda la sociedad dominicana. Yo pienso que sí, son de las cosas que aquí hay muchos códigos que hay que revisar y ese es uno, el código del menor. De modo que totalmente de acuerdo, hay que seguir protegiendo a nuestros niños y niñas y adolescentes y nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Vamos a revisar ese código porque hay que endurecer las sanciones a los abusadores de los niños, niñas y adolescentes. Gracias.